1, 2, 3, arriba, abajo, al lado, abrimos este canal con la bendición de Dios. Si es primera vez que pasas por aquí, te invito a te suscribas y formes parte a nuestra familia. Es un canal donde aquí tenemos, mira de verdad verdadita, la crema y la nata de la belleza. Pero también es un canal variado. Aquí tenemos de todo como esa familia que hemos formado, gracias a Dios. Y les traigo de todo un poquito para que simplemente cuando pases por aquí, por nuestra casita, la tuya y la mía, te divierta, pases un ratico agradable y te sientas feliz. Hoy les voy a poner, mira ejercicio, porque nosotras las mujeres de verdad verdadita, también tenemos que cuidarnos con ejercicio. Para mantener este cuerpazo, mira de verdad verdadita, no importa, no importa la edad que tengas, no importa si tienes unas libritas de más, de menos, no importa si no tienes el cuerpo perfecto, aunque ¿cuál es el cuerpo perfecto? El tuyo, es el que nosotros tenemos, ese es el cuerpo perfecto. Pero si lo ejercitamos, nos vamos a sentir más livianita, nos vamos a sentir mejor. Siempre teniendo una alimentación bien balanceada, tomar agua, no comer tarde y tener mucho cuidado con la grasa que comemos. Y el azúcar también, bajarle una rayita para sentirnos mejor. Así que vamos a empezar y les voy a enseñar que yo tengo algunos métodos en la casa que los puedo sustituir por cosas profesionales como ligas, pelotas. Pero quiero decirles que aunque yo tengo la pelota, tengo las ligas, también lo hago con cosas que tengo en la casa que van a sustituirlo igual y no vas a tener, mira, que gastar dinero. Recuerda que de eso se trata mi canal, de enseñarle a ustedes cosas que tenemos en la casa que podemos utilizar y que no tenemos que gastar dinero. Para así todas las mujeres alrededor del mundo también puedan hacer ejercicio con cositas que tenemos en la casa. Y si no puedes ir a un gimnasio o tener en la casa algunas cosas profesionales, aún así te vas a poder hacer tus ejercicios. Así que les voy a enseñar lo que yo hago con esto. Miren, les voy a enseñar que esta pelota yo la tengo por muchísimos años. Creo que más de 10 años las tengo. La pueden encontrar en Walmart. Son súper baratas. Creo que no llegan ni a 10 dólares. Y si van a tiendas de segunda la pueden conseguir hasta por un dólar. Se inflan y son muy buenas para hacer ejercicio para la barriga, para la espalda, para las piernas, los muslos. Y son, la verdad, súper buenas. Pero también les voy a enseñar otros instrumentos que tengo aquí. Que tengo aquí un pomo de jugo. Puede estar lleno o puede estar vacío. Porque solamente lo vamos a utilizar para hacer un ejercicio que les voy a enseñar más adelante. Tengo una lata aquí y tengo otra lata de frijoles también que la vamos a usar para los brazos, para el ejercicio. Y aquí tengo también una bufanda o un pañuelo, una cinta, lo que tengas. Y también vamos a utilizar una escoba. Una escoba que la tengo por aquí. Déjenme ver porque la tenía por acá. Pero creo que la moví. Vamos a buscarla. Aquí está al lado del morosaico de Frankie. Y esta escoba la vamos a poner aquí. Y esto es todo lo que vamos a necesitar. Estoy en la casa de la playa. Por si ustedes ven el background diferente. Estoy en el patio. No me voy a poner allá porque hay muchísimo sol. Y me he puesto aquí en el garaje donde están los carros, el morosaico. No se fijen en el background que vamos a tener. Porque la verdad que está súper caliente. Y voy a hacer los ejercicios dentro del garaje. Y ustedes también los pueden hacer adentro de sus casas o en el patio. Está súper caliente. Pero este video estaba programado, planificado para este momento. Y ustedes saben que yo con mi canal soy muy profesional. Y nunca quedó mal. Subí en mi Facebook, Rosa Egi, que iba a tener un video de ejercicio. Y así, si Dios quiere, lo voy a hacer. Lo primero que vamos a poner es ponernos unos tenis, unos zapatos cómodos. Y vamos a ponernos algo fresquito. Yo me puse un short y me puse este pulóbecito fresco. Y vamos a recoger nuestro cabello. Para empezar los ejercicios, quiero decirles antes de todo. Que mis ejercicios son muy fáciles de hacer. Pero trabajan mil por ciento como todo lo mío. Son ejercicios que lo pueden hacer las señoras bien mayor. Y las mujeres bien jovencitas. Vas a ver el cambio si lo haces todos los días. Porque aunque son ejercicios que son en la casa. Ejercicios que no son profesionales. Te van a dar muy buenos resultados. Así que lo primero que vamos a hacer. Es que voy a empezar a caminar en el mismo lugar. Despacito. Aquí vamos a mover nuestras piernas. Y vamos a empezar como a calentar nuestro cuerpecito para lo que viene. Miren, quiero decirles a ustedes que las repeticiones de los movimientos en el ejercicio. Ustedes van a empezar aunque sea con un ejercicio. Mañana vas a hacer dos, después tres. No quiero que ustedes empiecen estos ejercicios. Y si nunca lo han hecho o se sienten cansadas. Que sigan, que sigan, que sigan. No. Vamos a empezar de poquito a poquito. Yo quiero decirles que a mis 59 años. Y estamos en el 2021. Yo todos los días hago ejercicios. Pero no son ejercicios que a mí me matan. No son ejercicios fuertes. Pero sí son ejercicios que me mantienen a mí en forma. Además de ser ejercicios que nos vamos a sentir bien nuestro cuerpo. No tienes que matarte en un gimnasio haciendo tres horas de ejercicio todos los días. Porque ya una señora mayor o de mi edad no aguantamos eso. Podemos hacerlo. Tal vez muchas mujeres puedan hacerlo. Pero yo en mi caso que trabajo tanto. No puedo ir a un gimnasio y estar entrenando tres horas. Primero porque no tengo tiempo. Y segundo porque ya es muy fuerte. Así que después de estar unos segunditos caminando en el mismo lugar. Lo que vamos a hacer y vamos a ver como yo pongo aquí la cámara. Que ustedes me vean bien. Vamos a abrir nuestras piernas. Y vamos a tomar un pañuelo, una cinta, una bufanda. Y lo que vamos a hacer. Déjenme ponerme por aquí para que ustedes me vean bien. Y ustedes lo puedan hacer en la casa. Miren, lo que vamos a hacer es que vamos a abrir nuestras piernas. Y vamos a subir al tamaño de nuestros hombros. Vamos a tomar de esta forma la cinta, la bufanda o el pañuelo, un vestido, una blusa. Y vamos a levantar nuestros brazos así, de esta forma. Y vamos a llevarlo abajo al suelo. Vamos a levantar y vamos a llevarlo al suelo. Levantamos, bajamos al suelo. Les voy a explicar este ejercicio. Este ejercicio es bueno para estiramiento. Nos vamos a estirar nuestra barriguita, el estómago. Porque al subir y estirar nuestros brazos, estamos estirando el estómago, la barriga. Por lo tanto, vamos a tener firmeza. Esa firmeza que tanto nosotros necesitamos en nuestra piel. Para que se estire, para que esté firme, para que no cuelgue, para que no esté flácida. Estos ejercicios son muy buenos. Vas a hacer las repeticiones que tú puedas. Yo te aconsejo de 10 a 12. Pero hoy, si es tu primera vez, solamente haz uno. Mañana haces dos. Hasta que tú puedas lograr a llegar a hacer de 10 a 12 repeticiones. Mira, de arriba, de arriba, de arriba, de arriba, de arriba, de arriba, de abajo. Quiero decirte que con esto que estamos haciendo es un ejercicio muy bueno. Ahora vamos a tonificar los brazos. Los brazos, algunas veces, forman como brazos de murciélago. ¿Qué les dice? Con todo el respeto, pero le dicen así. Porque cuelgan aquí abajo. Porque se ponen flácidos. Muchas veces porque bajamos de peso. Otras veces porque no hacemos ejercicio. Otras veces porque van pasando los años y nuestro cuerpo va cambiando. Pues yo te voy a enseñar con dos latas de frijoles, dos latas de vegetales. Cualquier peso que tenga una libra. Cómo vamos a quitarnos la flacidez de aquí abajo de los brazos. Y aquí estoy con las dos latas que pesan una libra cada uno. Y lo que vamos a hacer es que vamos a subir un brazo. Lo bajamos. Subimos el otro. Subimos un brazo. Lo bajamos. Subimos. Bajamos. Subimos. Bajamos. Al hacer este ejercicio también estamos estirando nuestro brazo. Y como ustedes ven, vamos a trabajar esta parte de aquí. Ahora con las piernas abiertas, vamos a subir los dos brazos. Los llevamos a los lados. Bajamos. Subimos. Subimos el otro. Llevamos al lado. Bajamos. Subimos al lado. Bajamos. Subimos al lado. Bajamos. Al lado. Subimos al lado. Bajamos. Esto no te hace ninguna pérdida. Simplemente lo que tienes que hacer es subir las pesitas, bajarlas y llevarlas al lado. Arriba, al lado, abajo. Vas a hacer de 10 a 12 repeticiones empezando hoy por lo que tú puedas. Así que con dos latas de frijoles puedes hacerlo. Cuando vayas a tu cocina y vuelvas a abrir otra lata de frijoles, de vegetales, de cualquier cosa, piensa en la X y piensa que con esa lata, antes de abrirla, puedes ejercitar tus brazos y mantener unos brazos en forma y bonito. Además de tenerlo firme y tener mucha fuerza, mira, para hacer todo lo que tú quieras. Ahora vamos a tomar la escoba, un palo, lo que tú tengas en la casa y vamos a estrechar nuestra espalda. Sabemos que en la espalda algunas veces se hacen rollitos y es muy difícil de quitarlo, pero yo te voy a enseñar un ejercicio que trabaja mil por ciento y es muy bueno para quitar esos rollitos de la espalda. Aquí tengo la escoba y lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner en nuestra espalda de esta forma y vamos a abrir nuestras piernas y uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Uno, dos, 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 uno, dos. Siempre con la espalda derechita y erguida siempre. Este ejercicio es muy bueno para la espalda y para hacer cintura también. Ahora les voy a enseñar lo que vamos a hacer con el pomo de jugo grande. Pueden tener un galón de leche, un galón de agua. La medida es un galón. Vamos a tomar el galón que tengo con un poquito de jugo porque no importa en sí el peso. Lo que importa es ejercicio que vamos a hacer y lo vamos a poner en el piso porque lo que queremos hacer es agacharlo. Tenemos que agacharlo y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el galón y lo subimos. Lo bajamos y lo subimos. Lo bajamos y lo subimos. Quería decirles que ustedes pueden hacerlo primeramente cuando van a empezar con el galón vacío y le pueden ir subiendo la cantidad de agua hasta que esté bien pesado. Al bajar y coger el galón, lo suben y lo llevan arriba. Aquí estamos estirando nuestro cuerpo. Estamos ejercitando y como ustedes ven, miren como estoy sudando porque son ejercicios muy fáciles, pero trabajan mujeres. Yo llevo muchos años haciendo todos los días estos ejercicios. Estoy hace más de 15 años en el mismo peso. Soy una señora de 59 años. Me siento mi cuerpo ágil, gracias a Dios. Y a los cuidados que tengo que también comparto con ustedes. Así que ahora lo que vamos a hacer es que vamos a caminar en el mismo lugar un poquitito. Vamos a estirar nuestros brazos arriba, abajo. Y tengo muchos más ejercicios para compartir con ustedes que voy a tratar de ponérselo en estos días, todos los días, diferente, para que ustedes se embullen, para que ustedes se animen, para que empiecen a hacer ejercicio, no importa la edad que ustedes tengan. Quiero decirles a ustedes que son ejercicios muy buenos. Sé que me van a preguntar por la pelota. La pelota, mañana le voy a hacer otros ejercicios para las piernas y cómo la uso también. Pero ahora les voy a enseñar uno con la pelota porque le había enseñado para que ustedes vean cómo lo hago. Miren, con esta pelota, que la pueden comprar en Walmart o en cualquier tienda de segunda, y también pueden usar otra pelota cualquiera que tengan en la casa, lo que vamos a hacer es que tomamos la pelota, abrimos nuestras piernas, siempre al tamaño de los hombros, y tomamos la pelota, subimos nuestros brazos, la ponemos en el piso, volvemos a subirla, volvemos a bajarla, y también les voy a decir que se pueden hacer unos abdominales muy buenos. También, miren, la podemos poner aquí la pelota, y lo que vas a hacer es que te vas a poner boca abajo, vas a subir la pierna, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Son ejercicios muy buenos, muy divertidos y que te van a gustar muchísimo. Son ejercicios que desde el primer día vas a ver cómo trabajan en tu cuerpo. No importa la edad que tengamos, no importa nada, lo más importante es tener los deseos de ejercitarte, los deseos de cuidarte, y aquí yo estoy para ustedes, para todas las mujeres alrededor del mundo, no importa la edad que tengamos, animarlas, a embullarlas, a que ustedes de verdad, verdaditas, sigan siendo mujeres lindas, bellas, preciosas, mujeres que tengan deseos de seguir viviendo, y que no se dejen, no importa la situación que tú estés pasando en este momento, o tal vez seas una mujer rica, famosa, millonaria, que me estés mirando, también tengas el deseo, el ánimo de ejercitarte. Recuerda que no importa tu situación económica, no importa nada, cuando esos deseos de no hacer nada, cuando esos deseos de depresión, de ansiedad, pueden atacar a cualquier mujer o a cualquier caballero. Lo más importante es encontrarte en tu vida una persona que te hable, que te anime, que te diga tú puedes, y por eso amo tanto mi trabajo en YouTube, por eso amo tanto mi canal, porque estoy sumamente agradecida de Dios por darme el talento de poder mantenerme aquí en este canal para llevar motivación, para llevarte alegría, para llevarte belleza, para llevarte un mensaje de amor, un mensaje de familia, y un mensaje de motivación a que tú puedes lograr todo en la vida, que no importa que hoy no tengas nada para hacer ejercicio, aquí, con un palo, con una botella vacía, con un poco de agua, con dos latas, puedes hacer unos ejercicios y sentirte bien. Eso es darle otra oportunidad a la vida y a tu cuerpo. Les mando muchos besitos y vienen muchos días de muchos ejercicios más. Además, tengo muchísimos videos de diferentes ejercicios. Solamente en YouTube pones Rosa Egi Blog Ejercicio y ahí tengo ejercicios fáciles y muy buenos para ti, más todos los que vamos a hacer en estos días. Les mando muchos besitos, cuídense mucho y recuerda, vive la vida, sé feliz, disfruta con todo lo que tienes, porque eso que tienes que para ti, tal vez es muy poquito, muy pequeño, un día lo vas a ver grandioso. Recuerda que las cosas costosas no solamente son las que dan felicidad. Te mando muchos besitos, muchas bendiciones y recuerda, visítame todos los días en mi canal, dale share algún video mío para que nuestra familia siga creciendo. Además, tenemos un P.O. Box para si me quieres consultar lo que tú quieras, pedirme opinión, decirme lo que te preocupa, Rosa Egi Blog, P.O. Box 1508, West New York, New Jersey 07093. Así que, muchos besitos y ya ustedes saben, nos vemos prontito en el próximo video con la Egi, tu YouTuber favorita, la reina de YouTube, igual que tú. Y recuerda, este canal es así, sencillo, natural, de familia, porque aquí lo más importante es llevarte un buen mensaje y un video que te haga sentir más feliz y más linda de lo que tú eres. Las quiero muchísimo, que Diosito me las cuide y me las bendiga a todos.